Nota que teníamos re pocos temas, ¿viste? Este es nuestro cover. Eran, ponerle cuatro o cinco temas nuestros y cuatro covers para completar la lista de ocho, ¿no? Porque había mucho acústico, mucha volada, ¿viste? Entonces había que llenar y esto es uno de ellos. No, eso es más adelante. Eso es más adelante en el futuro. Offering también, después de eso es... Imaginadlo. ¡Pero, ¡tambá! ¡Woy... ¡Pero, ¡tambá! ¡Woyganes de la 12.000. ¡Woyganes de la 12.000! 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 Ahora vamos a tener este... Está bueno también. ¡Está bueno también! ¡A la Marilyn Manson! ¡Para foto! ¡Voyganes de la 12.000! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!